¡Au! Yo no soy marilero, yo no soy marilero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡A ver, parece bien! ¡Bam, ba, la bamba! 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 ¡Se esercita una poca de gracia! ¡Una poca de gracia! ¡Bam, ba, la bamba! ¡Aguia, viva, viva, tro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Przyszła do mnie niebiesko! ¡ZawrOOK WŁOWY TAK DOJ Baptios! ¡BAM, debes! ¡T verg میں-t cadence ¡Gracias! 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 Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba se necesita una poca alegrancia Una poca alegrancia por contar ahí arriba y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Suscríbete al canal!